El sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía presentó su nueva imagen auditiva con el concepto de Radio Chiapas. La fiesta está en el aire y tú eres parte de esta celebración. El más grande concepto radiofónico en la entidad tiene como misión poner a los chiapanecos en sintonía con el mundo. Valores como el respeto, la igualdad, la identidad regional en balance con la evolución en sonido son reflejados en esta nueva imagen. Radio Chiapas es el resultado de una retrospectiva basada en la historia de la radio oficial de nuestro estado donde por primera vez se atreve a institucionalizar su imagen con dos voces profesionales. Una voz femenina que refleja vanguardia e igualdad, así como una voz varonil que representa madurez y evolución. Agradecerles a todos y a todas el estar acá. Esta campaña radial proyecta de forma auditiva la nueva era radiofónica de nuestro estado caminando de forma alterna con las nuevas tecnologías en medios de comunicación. Radio Chiapas cuenta con tres emisoras que cubren más del 84% de la geografía chiapaneca. 10 noticias.